Bien, ahora vamos a crear nuestro UserProductsScreen Vámonos aquí al folder de screens Y vamos a crear un nuevo DartFile Este lo vamos a nombrar como UserProductsScreen Perfecto Y vamos a empezar a escribir código Primero vamos a importar librerías Import nuestro MaterialDart Luego vamos a importar también el paquete de Provider Perfecto Luego vamos a importar desde el folder de Providers Vamos a importar el de Products Enseguida vamos a importar del folder de Widgets Vamos a importar nuestro UserProductItem que acabamos de hacer Y por último vamos a importar también También de Widgets Vamos a importar nuestro AppDrawer Bien, ahora vamos a hacer un StatelessWidget Y este se va a llamar UserProductsScreen Vamos a crear su ruta StaticConstRouteName Este se va a llamar UserProductsScreen Ok, y vamonos a nuestro script de main Para declarar la ruta Entonces la importamos desde Screens Es este UserProductsScreen Vamos a copiar este para pegarlo Y este entonces lo vamos a llamar el UserProductScreen Y UserProductsScreen Perfecto, ahí lo tenemos Vamos nuevamente a nuestro UserProductsScreen Y vamos a escribir Primero vamos a crear una variable Nuestro FinalProductsData Equals a ProviderOf Va a ser nuestro Provider de Products Bien, y vamos a regresar un Scaffold Ok, que va a tener su AppBar Que como título Va a tener un ConstText Lo vamos a llamar UserProducts Bien Y Vamos a añadir un icono En el AppBar Para crear un nuevo producto Entonces llamamos ActionWidget IconButton Ok Este Entonces va a ser un icon Const Icon Y vamos a mandar llamar El de Add Ok, perfecto Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Ok, listo Y le vamos a aplicar La función OnPressed Por lo pronto vamos a Dejarla vacía ¿Qué más queremos? Ok, fuera de AppBar Vamos a mandar llamar el Drawer También AppDrawer Ok Perfecto Bien Bien Ahora Vámonos a Vamos a hacer el Body Entre aquí Vamos a decirle Body Vamos a asignar un Padding Padding EdgeInsetsAll Con un valor de 8 Child Vamos a mandar llamar un ListView ListViewBuilder Perfecto Que Vamos a darle Enter Y Enter Para mandar llamar un ItemCount Que va a ser Nuestro ProductData Dot Items Dot Length Perfecto Y ahora como ItemBuilder Lo que vamos a hacer Recribimos aquí este parámetro Lo vamos a poner en blanco Y vamos a crear una variable Que va a ser la variable I GoTo Vamos a mandar llamar Ay dale Que paso aquí Ah ya vi Sorry 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 Aquí va el GoTo Ok GoTo Vamos a mandar llamar una columna Ok Que Va a tener Children Pero este Children no va a ser Widget Así Perfecto Y en este Array Vamos a colocar Nuestro UserProductItem UserProductItem Perfecto Donde vamos a tener ProductData Dot Items Y Le ponemos I Donde vamos a tener Nuestro Title Nude Por lo pronto Otro ProductData Items Y Y este va a ser Nuestra ImageUrl 01 Perfecto Bien Que más Que más Ok Vamos a Vamos a hacer un Divider Aquí Divider Este Divider Lo queremos De color Color Colors.white Ok Perfecto Ahorita lo checamos De todas maneras Y Bien Vamos a salvar Y Ahora si Vamos a mandarlo Llamar Vamos a Nuestro AppDrawer Aquí está Vamos a importarlo Esta pantalla que acabamos de hacer Import Screens UserProductScreen Perfecto Y como lo que queremos hacer aquí Queremos hacer Otro Otro Para nuestro Drawer Vamos a Vamos a seleccionar Todo esto Así Desde el Divider Lo copiamos Y aquí Fuera de este Container Vamos a pegarlo Y vamos a hacerle Algunos cambios A ver Colors White Listed Perfecto Aquí Este icono Lo vamos a cambiar Por el icono De Edit Ok El texto Vamos a poner Product Product Manager Perfecto Y aquí Vamos a cambiarlo A nuestro UserProductScreen Perfecto Y ahora si Salvamos Aquí ya lo tenemos Le damos click Y Perfecto Ahora si Aquí tenemos Nuestro UserProductScreen UserProductScreen Y aquí Está Vamos a ver El divider Este divider Vamos a cambiarlo A black Ok Ahí lo tenemos Y como nada más Tenemos ahorita Estos dos productos Son los productos Que Que nos Apare Nos aparecen Bien Entonces En el siguiente video Vamos a A empezar a programar Como añadir Productos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.